¿Qué color es? Bueno, ¿está dividido? Nunca hay. ¿Qué quiere? No, no, no. No. Muy bien. ¿Para qué? No. Ajá. Con un salario. Ajá. Con el color de zapato. Ajá. Ajá. ¿Fueron de la iglesia? No. ¿Fue de esa sesión? Sí, yo mira. El color de pepe. No, no. Bueno, fuera. Bueno, fuera. Pero no. Pero qué tristeza. No. 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 ¡Gracias!